Él es Víctor Saiz, creador de la empresa Troom Ayudas Técnicas SPA y gestor de la silla de ruedas bicicleta. Una modificación que surge de su propia necesidad a la hora de trasladarse por las calles de Temu. Hace ya más de 15 años que diseñamos la primera, básicamente para eso, para poder solucionar un problema que me aquejaba en ese entonces, que era el poder desplazarme por esta ciudad en el que las calles no nos acompañan, en el que el transporte público no existe, el clima no juega malas pasadas. Y bajo ese contexto es que yo diseñé para mí mi primera bicicleta sin saber que tal vez mucho les iba a ser útil y la iban a necesitar. La Troom Hand Cycle incluye una tercera rueda de fácil instalación, además de pedales accionados a mano. Lo cual otorga mayor velocidad y menor esfuerzo a la hora de movilizarse. De primera, lógicamente me canse más de lo normal porque es primera vez que utilizo la silla, pero los tiempos de llegar a un lugar a otro se acortan muchísimo y eso nos facilita un montón en el ámbito laboral, en el ámbito educacional, todo espectacular. Igual los trayectos se hacen más placenteros porque no hay peligro de caerse, hay menos peligro de caerse. Sí, bonito regalo entonces. Bonito regalo. Es por ello que Senadi se acogió a esta innovación y decidió implementarla a través de un plan piloto que beneficiará en primera instancia a 15 jóvenes de nuestro país. El Senadi está financiando 15 de estos dispositivos a nivel nacional, de los cuales dos se encuentran en la región de la Araucanía. Durante este periodo de testeo vamos a confirmar los beneficios que tienen para las personas de situación de discapacidad el poder contar con este dispositivo que transforma la silla de ruedas convencional en una bicicleta, por lo tanto les facilita el traslado con menos esfuerzo, les permite participar de manera más autónoma en las distintas actividades de la vida diaria, asociada al empleo, a la educación, ¿cierto? Esta silla de ruedas es elaborada con acero y dura aluminio, es decir, aluminio aeronáutico ultraliviano, asegurando así una vida útil prolongada, contando además con el peso ideal para una correcta tracción y desplazamiento, siendo además fabricada a la medida de cada usuario, dependiendo de su peso, estatura y condición de salud.